Hola amigos, pues llegan más imágenes de Morbis, bueno en concreto una que supuestamente sería la más fidedigna y por ahí tenemos otras imágenes supuestamente del rodaje y se supone que los actores y actrices confirman que ya terminaron el rodaje y bueno pues ya van a estar saliendo más cosas como por ejemplo el 13 de enero se supone saldría el trailer a las 3 de la tarde así que vamos a estar al pendiente como por ejemplo esta imagen se supone que el propio actor que está a la derecha dice que él va a interpretar a un actor que bueno más bien un personaje que persigue a Morbius y bueno pues esto es parte de las novedades que les tengo preparadas para este video así que quédense porque va a haber bastantes comentarios y pues buenas imágenes, imágenes, fotografías que tienen que ver si les interesan este tipo de películas ¿Que si va a ser un éxito o no? Honestamente yo pienso que no Tómenlo como una predicción no, ¿por qué? porque esta no es una película de un origen como lo fue el Joker y digo esto porque si lo hicieran pues pegaría porque si ya la gente quiere ver ese tipo de cosas quiere ver un origen como lo vio con el Joker quiere ver personajes, el público quiere ver que hay un lado humano en esos personajes que va a ver al cine algo con lo cual identificarse tal vez justo como sucedió de cierta manera en el Joker no por nada el Joker fue tomado como el icono actual de las protestas muchos fueron a manifestarse vestidos como el Joker y bueno este personaje no viene a tener éxito y bueno por varias razones que vamos a desarrollar en este mismo video así que vamos a verlas no sé ustedes que piensen pero a mí en lo personal me interesa el arte el arte más fino en cuanto a lo que es el cómic y bueno por ejemplo este retrato o bien este arte de este villano villano que está siendo pues adversario de Spider-Man no obstante Spider-Man no va a salir en este filme pero sí sería interesante que de alguna manera se sugeriera ¿no? algo más sutil ¿no? por ese lado sí sería bueno y pues bueno quizás quizás tengamos un guiño a Spider-Man pero pues no del todo así que buen arte y pues buenos cómics buen arte en los cómics como en esta imagen en realidad esto es arte fino aplicado al cómic más que nada ilustración ¿verdad? de una historia eso es lo más interesante dentro de la narrativa ¿verdad? dentro de lo que es la novela gráfica más bien dicho y como este precisamente esta portada especial para un cómic que se va a lanzar en este 2020 especial para esta película ya saben que lanzan cómics especiales a propósito de las películas que lanzan para aprovechar esa novedad ¿no? y pues esta portada de cómic me parece bastante buena bastante fino el arte y pues esto sí está bien no obstante pues lo que es un vampiro es otra cosa ya les iré contando miren tenemos aquí la aterradora figura la imagen de lo que sería Morbius ¿no? más o menos en este sentido tal vez vaya lo que vamos a ver en la película no obstante bueno hay algo de verdad hay algo de verdad en todo esto que un vampiro se puede transformar y cosas así quizás hasta en eso de que toman sangre y cosas así lo que pasa es que los vampiros toman energía ¿no? no tanto sangre eso es algo más novelesco de Drácula y así pero bueno se utiliza todo eso dentro de la novela o dentro de películas o los libros para poder impactar más al espectador al lector y bueno vamos a ver este tipo de cosas y que la luna llene la transformación esto es un tipo de mezcla como entre hombre lobo y lobo y vampiro eso es más lo que es Morbius ¿verdad? se rumorean dicen que podría salir aquí con otro personaje el reconocido cazavampiros creo que era Wesley Snipes quien lo interpreta y pues ojalá que no porque pues ya este sería el colmo ¿no? estar bien los crossovers pero no o sea les digo que la gente o sea el público ahorita queremos ver otra cosa diferente algo más serio no tanto puro show y efectos especiales y aventarse por la taquilla ¿no? queremos ver lo que es algo más serio apegado a la realidad no cualquier película logra eso ni películas que han tenido colaboraciones o más bien que son basadas en novelas importantes como las de Stephen King así que pues mucho cuidado con eso pero pues ni con crossovers van a lograr la misma taquilla por ejemplo de Joker ¿verdad? y atención llegamos a lo que es la filtración famosa lo que viene siendo la imagen nueva lo que salió la novedad de pues la imagen de Jared Leto caracterizado como Morbius me parece muy diferente la verdad está muy transformado como que a lo mejor ahí hay algo de truco de efectos especiales en computadora no me parece que sea maquillaje maquillaje así sobre sobre la cara real del actor la nariz la tiene más respingada aún que la de Jared Leto y pues bueno no lo sé no sé cómo ustedes vean para mí para mí en lo personal me parece que no se necesita tanta transformación no lo creo no tantos efectos como les digo un origen de un personaje está perfecto y no sé esta imagen ya le está dando la vuelta a la internet incluso pues está siendo comparada con el cómic y lo vamos a ver justo ahora vamos a verla justo ahora esta es la imagen del cómic parece como un calco incluso y pues no me extraña que hayan elegido a Jared Leto como Morbius porque si le da un aire si tiene como esa como nariz respingadita y como que flaco o si le da un aire no obstante pues bueno no sé la verdad es que quizás la parte humana de Morbius pero quizás para la transformación pues no sé hubiera sido mejor no haberse llegado a tanta transformación yo supongo porque luego luego se quedan cortos porque luego un actor no es especialista en actuar como vampiro realmente no sé no creo que haya sido tan instruido a pesar de que les pagan millones de dólares no sé veo más un actor más profesional a Joaquín Phoenix por ejemplo no por nada ahora está arrasando con la popularidad y Jared Leto pues por otro lado pues no y bien amigos pues llegamos a la parte de la conclusión de este video por favor díganme ustedes qué les parece la nueva imagen de Morbius yo la veo a mí no me gusta la verdad creo que no si ven tiene bigote el Morbius de Jared Leto y pues insisto en que se ve muy retocado como que es en CGI como que le quisieron hacer ahí truco pero bueno qué importa lo que importa es lo que el público dice dice y bueno pues un vampiro no tiene por qué ser siempre así como una criatura pues que te asusta no no tiene por qué ser así por otro lado si puede ser pues no sé con más leyenda no pero bueno se dice que esto es del universo de Venom y pues quién sabe por ahí salga Carnage también una sorpresa y pues bueno la gente ha aprendido a pegarse más a los guiones y pues bueno esto es una supuesta filtración para que no se confíen del todo pero el caso que es supuestamente algo oficial así que bueno si les gusta a ustedes este tipo de películas este tipo de material pues gracias por su like a este video por compartirlo también y pues también agréense a mis redes sociales si se han suscrito recuerden por favor darle a la campanita para que estemos muy en contacto hasta la próxima y que tengan un excelente sábado amigos